¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA PINGAY Creo que no pega Los colores que llevamos ¿Es posible? Cleveland Cavaliers Vamos para allá Hoy amigos Vamos a hablar de Cleveland Cavaliers Un equipo muy interesante Y que para ello, la verdad Tenemos la suerte De que hoy venga aquí José Manuel Calderón Entonces voy a hacer así Y se va a sentar con nosotros Para analizar el equipo, ¿vale? Uno, dos y tres No, no viene porque está en Nueva York Pero vamos a hablar igualmente De Cleveland Cavaliers Os podéis suscribir al canal Que nos ayuda muchísimo Y hay gente, de hecho, fíjate lo que te voy a decir Que dice, como sois amigos de Calderón No podéis hablar tranquilamente de Cleveland Vamos a verlo eso Vamos a verlo Un abrazo, José Antes de que empiece el vídeo Sí, sí Hombre, nosotros hablamos Con tranquilidad de Cleveland Y con él también Nosotros le decimos las verdades A él le gusta que le digan las verdades Sí, sí, sí Es verdad que luego por Whatsapp Igual, ¿no? Igual te pone un mensaje de Anda la que habéis liado en el vídeo Sí, esto que dijisteis ayer O sea, él intenta que haya censura Pero no lo consigue No lo consigue Bueno Dicho esto, si os parece a todos bien Vamos para allá Vamos a ir con ¿De dónde viene Cleveland? Ataque número 16 la temporada pasada Séptima defensa Llegaron a semis de conferencia Ganando 48 partidos El año anterior ganaron 51 Y cayeron en primera ronda Y el año anterior 44 Y nada Cinco finales disputadas Y un anillo en la historia Que todos conocéis Que tenemos aquí en la oficina fotos De esas finales Evidentemente Una de las más impresionantes Que ha habido en la historia de la NBA Y que ahora Desde la salida de LeBron James Pues estamos buscando ¿No? Las maneras de llegar Fíjate Qué movimiento Fíjate ¿Te parece? Te veo dinámico Estoy muy bien Ya te veo Yo diría Para definir un poco El verano O la off-season de este equipo Primero diría Mucho ruido externo ¿Vale? Mucho ruido externo Y pocas nueces ¿Vale? Porque Pues eso Muchos rumores ¿No? Garland Jarretalen Ha habido cosas Donovan Mitchell Se han olvidado cosas Donovan Mitchell Por supuesto Se han olvidado cosas Y Las verdades Los factos Que te gusta decir a ti Últimamente Han sido cero ¿No? Han sido Renovaciones Y extensiones de contrato Y confianza en el proyecto Eso sí Cambiando al capitán Cambiando al entrenador Que esperan que Pues Yo creo que la sensación Era que Vick Staff Digamos que había cumplido Un ciclo ¿No? Sí Y que ahora ya Para llegar a los siguientes Objetivos del equipo Pues se ha buscado Un cambio Un cambio de entrenador Voy a decir un dato Que vi en un artículo Que es que Cleveland es El único equipo De toda la NBA Que en este verano No ha adquirido Ningún jugador nuevo Ni en agencia libre Ni vía traspaso O sea es El único El único equipo de la NBA Esto decían en el artículo este Lo cual no quiere decir Ahora lo veremos Que no se hayan gastado Mucha pasta En jugadores Lo que pasa es que Son sus propios jugadores Siguen con la misma idea De proyecto Pero es curioso Que sea el único equipo Que no haya fechado a nadie Es verdad que es un equipo En el que pasaron tantas cosas La temporada pasada Ahora entraremos en detalle Que seguramente El plan que había El verano pasado Te valga también Para preparar este ¿Sabes? Correcto Sobre el papel Los tiradores llegaron Los cambios que tenía que haber Teóricamente los hubo Lo que pasa es que Bueno Ahora tienen que estar todos Tienen que jugar juntos Y tenemos que ver Lo que se espera de ellos Sobre el papel Altas y bajas Como os decimos Kenny Atkinson Que viene de ser asistente En los Warriors Viene de ser asistente En Francia En Francia En los Juegos Olímpicos Y Jalon Tyson Elegido en el 20 del draft Pero como veis No hay otras altas Bajas El hermano de Evan Mobley y Saia Está en un exhibit Con Filadelfia Marcus Morris Pete Nance Y Damian Jones Lo que os digo Pocas nueces Pocas nueces Pocas nueces Hay que decir Que Estábamos Yendo hacia atrás En el tiempo antes Y nos hemos dado cuenta Que es bonito Que Kenny Atkinson Que su única experiencia Como entrenador titular Que me gusta a mi decir Fue en Brooklyn Había jugadores Que están ahora En este proyecto Y incluso Hemos incluso Fantaseado Con que El crecimiento Que hizo tener A un jugador Pueda Hacérselo tener A otro jugador Sí, pero habla Di las cosas No, no Yo te estoy poniendo El terreno Para que tú hagas ahora La reflexión que hemos hecho A mí me gusta eso Un partido de voleibol O sea, yo la pongo arriba Vale Y tú saltas Soy muy bajito No llego Bueno, pero No es voleibol Afortunadamente De lo que estamos hablando A ver Sí, que Bueno, hemos estado viendo cosas Y evidentemente Pues Kenny Atkinson Coincide con Jarrett Allen En Brooklyn No estoy seguro De si coincide Con Karis Leber También Sí, por supuesto Coincide con Karis Leber Sí, sí Sí coincide Dos temporadas Varios años Y fue el entrenador Que hizo All Star De Angelo Russell En aquel momento En Brooklyn Desde entonces No hemos vuelto a ver A ese de Angelo Russell No ha vuelto a ser All Star Pero igual por ahí Lo que fantaseábamos Que decía José Era pues el tema Garland A ver si podía Buen remate Buen remate ¿Te ha gustado? Sí, sí Bueno, ha sido Suave Ha sido un remate Suave y colocado Sí Entonces, bueno Por ahí puede haber cosas Pero lo que os digo Yo creo que sobre todo Pues un entrenador Que ha estado Pues con Steve Kerr Los últimos años Que viene de De un cuerpo técnico De élite Para intentar llevar al equipo Al siguiente nivel Es como que Pues Bikerstaff Ha terminado Digamos El desarrollo del proyecto Hasta un punto Lo ha convertido En un equipo de playoffs Un equipo firme Y ahora Es el siguiente nivel Que es convertir al equipo En un equipo de élite Y para eso Pues Cleveland Ha metido a Kenny Atkinson Y vamos a ver Vamos a ver la plantilla Como queda Porque tenemos Un quinteto titular Que os sabéis de memoria Con Garland Donovan Mitchell Max Struz Evan Mobley Y ya retalen Y desde el banquilluco Te sale Karis Lebert Okoro Jalen Tyson George Nian Dean Wade Sam Merrill Craig Porter Jr Tristan Thompson Y Tai Jerome Hay que decir Es una buena plantilla Lo vamos a explicar luego Es una buena plantilla Todos los jugadores En los que han invertido pasta Pero es una buena plantilla A mí el quinteto Me gusta mucho Y luego en el banquillo Tenemos jugadores Sobre todo Que ya llevan también En la franquicia Un tiempo Sabemos el rol que tienen Antes de empezar Voy a decir Que yo creo que el quinteto Tiene dos problemas Dos Vale Que yo Hay dudas Mis dudas son Garland y Mitchell Son complementarios Por supuesto Pero también comparten Ciertos Ciertas debilidades Y eso Pues siempre que Intentas Fantasear Con lo que sería ideal Entre dos jugadores De backcourt Pues piensas en que Se compensen a todos los niveles Y que Las fortalezas de uno Pues Ayuden a A que se vean menos Las debilidades de otro Y eso en este caso Pues no siempre pasa Si pensamos en defensivamente Pues son dos jugadores pequeños Es verdad que Mitchell es más fuerte Pero ninguno de los dos Es especialmente Bueno en defensa Ni tiene Cualidades Que le permitan Defender otras posiciones Y tal O sea Ahí hay alguna cosa Que no encaja perfecto También son mejores Los dos con balón Que sin balón Sí Eso te iba a decir Que son dos personas A las que yo les daría Las riendas del ataque Con balón Son dos jugadores Que son mejores con balón En general Con lo cual Ahí hay alguna cosa De fit Que lo hemos hablado Ya otros años Que no es perfecta Aunque sean complementarios Pero no es perfecta Y luego El tema de los pivots Que yo esto lo voy a llevar Hasta el final Llévalo Llévalo Los pivots Los pivots no tiran Ninguno Es verdad que Mobley ha amagado ¿Vale? Amaga Mobley de vez en cuando Aunque hay un partido En el que Tiran dos o tres triples Y parece que alguno entra Y ha mejorado en porcentajes Pero claro El volumen es tan bajo de tiro Que no es real O sea No es una amenaza Eva Mobley ¿Vale? Entonces O convertimos eso en una amenaza O jugar en la NBA actual Con dos tíos Mínimo Dos tíos Porque luego si entra Okoro O entra otros jugadores Y tal Mínimo Dos tíos que no tiran triples Problemas No es ideal No es ideal ¿Cuántos equipos en la NBA Están monitorizando Esta situación de Mitchell y Garland? Para ver si Imagino que muchos Si aquello asoma Imagino que muchos De hecho Y la de ya retalen No es fácil encontrar Pivots de este nivel O sea Lo que pasa es que claro Lo que te digo Si es el único que no tira Del quinteto es una cosa Y si al lado hay otro que no tira Pues Claro More problems Imaginaos a Gobert En Minnesota Con un Towns Que no tirara Claro Towns tiraba Del ojo Pero imaginaos un Pues eso Un Mobley al lado de Gobert Se te hace Bolilla Se te hace Cosas muy buenas en defensa Evidentemente Eso ya lo sabemos todos Y Mobley es uno de los mejores Defensores de la liga Pero es verdad que en ataque Pues lo que se ha visto Lo que se ha visto a veces En Cleveland Pues no es ideal Se atasca Espacios Que además es lo que necesitan Garland y Mobley O sea Garland y Mitchell En fin Cositas Son capos en defensa En la pintura Son cuartos Sextos en porcentaje Provocado en el rival Octavo en asistencias Y cuarto en ratio Asistencia pérdida O sea que cuidan bastante El balón estos señores Son mindundis En tiros libres intentados Puesto 24 En ritmo Puesto 24 En victorias en el clutch Puesto 20 Y en rebote ofensivo Puesto 22 Hay curro En cosas Sí Yo creo que hay cosas Que no van a O sea que decir El ritmo Si juegas con dos grandes Tampoco te interesa ¿No? Un ritmo Escamalosamente alto El tema de las victorias En el clutch Es funcionamiento Repes Que se diría ¿Vale? O sea es Al final lo termina O sea hay que jugar mucho Los unos con los otros Eso el año pasado No fue ideal En Cleveland Hubo muchos problemas Y luego Bueno Que sean determinantes En la pintura Deberían serlo Deberían ser dominantes Atrás En la pintura Que también eso ayude A que Pues eso A que los de delante Los exteriores No tengan que ser Tan tan buenos en defensa Porque detrás siempre Va a tener Cobertura Claro Cobertura de Mobley y Allen Pero bueno Sí hay cositas En las que trabajar Por supuesto Mucha pasta se han gastado En la continuidad del proyecto Evan Mobley Ha firmado 5 años Y 225 millones Donovan Mitchell Ha extendido 3 años Y 150 millones Jared Talent Ha extendido 3 años Y 90 millones Okoro ha firmado 3 años Por 33 millones Y Tristan Thompson Ha renovado también Por un añito Y 3 millones Garland y Struz Firmaron el año pasado Por 5 y 4 años Y también firmaron Levert, Nian, Wade Y Craig Porter Jr O sea que básicamente En 2 años Toda la peña Que tenías en el equipo Pues han hecho Por renovarlos No por irse A gente nueva Me acuerdo yo Que hace 2 temporadas Estaban como estas ganas Lo que decía antes Sergio De fichar triplistas De mejorar a ese nivel Vieron a Struz En las finales Llegando con Miami Y dijeron Este me lo traigo Ha habido movimientos Que han hecho Que les han gustado Y que ahora han dicho Tiramos con todo Este proyecto Si A ver Hay que tener en cuenta Aquí varias cosas Yo creo Hay que tener en cuenta Primero que Cleveland No es un gran destino De agentes libres O sea Evidentemente No es un gran destino De nada O sea que que volviera Que volviera Que volviera a Lebron No quiere decir nada Evidentemente Porque es su casa ¿Vale? No tiene que ver Pero como destino De agentes libres No es especialmente atractivo Salvo que lo sea A nivel deportivo Entonces Estrategia buena De la franquicia En mi opinión Están todos atados Todos tienen contratos Largos O sea tienes mínimo Tres años garantizados De Garland De Donovan Mitchell De Jarrett Allen De Max Struz De Evan Mobley De Okoro O sea todos estos Tienes contrato garantizado Con ellos Entonces salvo que quieras Tú desprenderte de ellos Vía traspaso Los jugadores forman parte Del proyecto Unos jugadores que llegaron A semifinales de conferencia El año pasado ya Sí Y que bueno Que a base de traspasos O si no Se podría seguir mejorando Quiero decir Que esa es la gran clave Que no dependas De la agencia libre ¿Vale? Ya tienes a los jugadores Con contrato Y ahora es cuestión De que o funcionen O vía movimiento Consigas mejorar el equipo Pero ya eso lo tienes Entonces es un pastón Lo que se han dejado aquí Es la realidad Es un pastón En que este sea el proyecto Yo como os digo Tengo algunas dudas Pero ellos confían En que este es su proyecto De futuro ¿Tú confías? Vamos a ver No ¿Qué te hace no confiar? ¿La competencia? Ya Eso es un tema Desde luego Y El nivel De los jugadores O sea Me parece que salvo Mitchell Que tampoco Es para mí Un top 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 Blanchei Donchik Jokic No es nivel uno No es nivel uno Los demás Me generan dudas O sea Tengo un poco Como esta idea De otros equipos Como que hay mucho jugador Que puede ser All-Star por abajo O sea Garland Mobley Puede ser All-Star Me pega en algún momento De su carrera Pero también Flow por abajo Yo creo Vamos a ver Jarrett Allen O sea Un equipo un poco Como mediano Con muchos jugadores Que te estás gastando Mucho dinero Pero mediano O sea No tan diferencial Yo veo Luego lo veremos En techo y suelo Pero veo a otros equipos Bastante por encima Hubo un tema de carácter El año pasado Os acordáis Que se habló mucho En plan como Nosotros lo hablábamos mucho Yo creo Que había O sea Que era un equipo Al que le faltaba Un poco de fuego No sé si No sé si me explico Sí, sí Y eso O está en el ADN De los jugadores O sale de repente Del ADN De los jugadores O se empieza a contagiar Por algunos jugadores Claro Pero eso tiene que Tiene que aparecer Y ni Jarrett Allen Ni Mobley Garland quiere A veces Pero tampoco Es especialmente tal O sea bueno Ahí está Este último tramo De minuto y medio Es el que José Manuel Calderón Que tiene En su casa Él tiene Hemos estado allí Un estudio ¿Vale? Donde tiene su ordenador Y tal Él está ahora mismo Él se descarga Todos los vídeos Drafteados Que se habla de Cleveland Se los descarga Y coge los cortes Le pone un título Al vídeo Dice Aquí José dice Que es de los peores equipos Y se lo guarda En una carpeta Barbaridad es de José Tiene una de Sergio también Otra de Anthony De 3 más 1 Entonces él luego Cuando va avanzando En la temporada Se mete Y dice A ver que dijo José aquí Que esto Venga José Dijiste esto Bueno No sé si exactamente así Dedica gran parte Pero algún palo hoy Por Whatsapp Nos va a caer Seguro Vamos a ver Garland negó Los rumores de ruptura Con Donovan Por eso hemos puesto Este título En este vídeo Le dije Al general manager Que quería estar aquí No sé de dónde salieron Los rumores Pero eran completamente falsos Acordaos que salieron Unos rumores En los que Supuestamente Garland Decía que si Donovan Mitchell Extendía su contrato Con Cleveland Pues que esto A él no No quería estar ahí En el mismo equipo Con Donovan Mitchell Si él extendía Claro Nosotros pensamos Dijimos Esto de dónde puede salir En su día ¿No? Yo ahora pensándolo No sé si será falso Si será cierto Pero Yo no había pensado Hasta ahora Que también puede ser Lo que te decía antes Equipos que estén Monitorizando La situación Yo qué sé Orlando San Antonio San Antonio Equipos así Que digan algún periodista Oye Me ha llegado Que Garland No quiere estar con Mitchell A ver si A ver si lo imprimimos Esto por ahí Claro Ponmelo en portada Ponmelo por ahí A ver si se estabiliza un poco Lo sacan Y me lo quedo La verdad es que no tengo ni idea Estas cosas son muy difíciles de saber Sabéis que lo hablamos hace poco Con el Chacho Esto además Que a veces les pasa a los jugadores Que de repente O sea Una cosa que no tiene Nada de verdad Nada Nada Que no hay por dónde cogerla Y de repente estás en el sofá De tu casa tan tranquilo Y lo ves ahí En un medio de comunicación En la portada De un blog O algo Y No hay por dónde cogerlo Pero Tú lo sabes Porque es sobre ti Pero no puedes hacer nada Tampoco al respecto Entonces lo único que puedes hacer Es pues esto que ha hecho Garland De salir y desmentirlo Ahora También te digo ¿Qué va a decir? ¿No? Si fuera verdad Mitchell ha extendido Tú sigues en el equipo El día uno de Training Camp Era broma, ¿no? ¿Qué vas a decir? Era coña ¿Qué vas a decir? Nah, hombre Que esto ¿Sabes? ¿O qué vas a decir? No, no, sí Esto lo dije Tal Pues hombre Se montaría un lío Que te cagas Claro Hombre Si al final se hubiera roto Y estuviera en otro equipo Y le preguntaran Pues igual hubiera hecho otra cosa De momento Aquí están todos Y para empezar la temporada Chicos podéis abrir porfa Sí, llaman el teléfono Con la comida Que es vital A estas horas Es vital Y nada Pues ahí está Ahí está Daris Garland Sería una gran manera orgánica De introducir una publicidad Ahora Si la comida fuera Ya, pero no No lo es Entonces no vamos a enseñar nada No, no lo es Te voy a decir una cosa Que me pasa con Cleveland Y a ver si la gente Está de acuerdo conmigo Me gustan mucho 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 Jugar por jugador ¿Sabes? O sea, yo pienso en Garland Y me encanta Es un jugón Ya Súper fluido Capacidad de romper partidos Rango de tiro Creatividad O sea, bueno Me encanta Donovan Mitchell Estrellón Te puede meter 50 puntos cualquier día Probado en playoffs además Que es un tío que no No te va a fallar En el momento De la verdad Me encanta Struz Lo tenemos en la cabeza Como un tío que mete triples Que te puede meter 5 un día Que siempre va a ser Desestabilizante para la defensa rival Es un tío que además Defiende mejor De lo que parece Tal Genial Mobley Confío Confío en la defensa Se entiende Se entiende Se entiende por donde voy ¿No? Paro ¿No? Pero claro Los pones todos juntos Y pienso Igual te falta un paso Es bonito, ¿eh? Igual te falta un paso Según lo estabas diciendo Porque se podría cerrar O sea, ahora Tú me has puesto el pase Y yo pongo el Como la frase correcta ¿Vale? Correcta Final La frase final ¿Vale? Que es Todos estos jugadores Desde mi punto de vista Podrían formar parte De un quinteto titular Que sea campeón Perfectamente Pero juntos No son el quinteto titular Que sería campeón ¿No? O sea Pones a Mobley en Denver Con Jokies Bueno, bueno, bueno Pones a Donovan Mitchell En no sé dónde Sí, sí Pero claro ¿Todos juntos? Estoy de acuerdo, tío Un pasito Me gusta la reflexión Un pasito El salto tiene que venir Por Garland y Mobley Garland hizo una temporada Su peor En tres años 18 puntos 6,5 asistencias 44 en tiro de campo 37 en triples En 57 partidos Y Mobley 15,7 puntos 9,4 rebotes 1,4 tapones Con un 58% En tiros de campo En 50 partidos No ha habido crecimiento En su segunda y tercera temporada Está la cosa Bastante Bastante igual Que su año rookie O sea, fue como el año rookie bueno Muy bueno Muy bueno Y luego Los dos años siguientes Estancamiento Por parte de Evan Que también Os digo Puede tener que ver Con lo que tienes alrededor O sea, al final Es un equipo En el que no es tan fácil En mi opinión Desarrollarte A nivel bestia Porque es un equipo Que te exige mucho A nivel competitivo Desde el principio Mobley es un jugador Más defensivo Que ofensivo O sea, tu principal Valor para el equipo Es en defensa Más que en ataque En ataque cuentas con que Donovan Mitchell Garland Struz Tal, no sé qué Son los Sí, sí Son los iniciadores De ataque Entonces no hace falta Como que tú Despuntes tanto En principio Entonces Como que Hasta dónde llega Que el jugador No está desarrollando Más en ataque De lo que tal Y hasta dónde llega Que el equipo No te está dejando Tampoco desarrollar Tanto en ataque Es un poco difícil De saber Pero evidentemente Ese salto Ese Que decíamos De lo que Le podría faltar A este equipo Ese paso Si tiene que venir Por algún sitio De dentro De desarrollo Tiene que venir Porque Garland Desde luego Vuelva a ser Esa figura De all-star Que puede romper En la liga Como talento O que Mobley De repente explote Un año Y nos encontremos Con eso Que se ha pensado Siempre Que podía ser Este jugador Sí, porque Mitchell Jared Allen Y Struz Sabes lo que son Ya son lo que son Y está bien Que sean eso No hace falta más No hace falta más No quieres que Struz Sea una estrella No quieres que Jared Allen De repente Empiece a hacer cosas Cada uno en su rol Está perfecto Pues estos dos Por lo menos Uno de los dos Tiene que romper Para que el equipo Pueda llegar al siguiente nivel Claro Techo y suelo De los Cleveland Cavaliers Antes de entrar En las predicciones De los filósofos Que acaban de aterrizar En este momento De Amsterdam Es difícil Techo El año pasado Hicieron semis de conferencia Ganando esa primera ronda Contra Orlando Que sabéis que fue Una primera ronda Tremenda Que ganaron todos Los partidos de casa Y tal Para mí Luego fácil Segunda ronda Para mí Ese es el techo Segunda ronda Sí 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 porque O sea En una serie Contra Boston En una serie Contra Filadelfia En una serie Contra Milwaukee Incluso Bueno Yo creo que también Para mí también El techo ahora mismo Es difícil Ver una final de conferencia Que pasen dos rondas De playoff En este este Bueno O sea Sufrieron en la primera Contra Orlando Se me hace cuesta arriba Ahora Mucho tiene que cambiar Yo lo veo difícil Yo también diría semis Yo creo Y suelo Primera ronda Yo creo que primera ronda Es una Es ¿No? Es pequeñito O rompe alguien Aquí O estamos en Sí Ahí estamos Aún así Josufakis Dice que la predicción loca Cuidado Puede acabar Primeros del este En temporada regular Pof Cuidadito Es un equipo Que tuvo problemas El año pasado Más De los que tenemos En la cabeza Si este equipo Gana más que Boston Es una predicción loca Es muy loca Seguimos apuntando Seguimos apuntando Sí, sí Las tenemos todas Las tenemos todas Y veremos Pero no sé Hay una parte que me podría pegar Que todo vaya bien Pues no sé Tipo como estos años Que es el mejor equipo del oeste Utah ¿Sabes? O sea Como un equipo Que luego no le vea yo Tanto Tanta posibilidad De ser campeón Pero que la temporada regular Sea muy buena Me pega Me puede pegar Podría ser Podría ser Una buena predicción Vamos con la mía La mía es que o Mobley Se convierte en Dirk Nowitzki O Jarrett Allen No termina 2025 En Cleveland Hay que elegir Jarrett Allen O Mobley Jarrett Allen O sea Entre los dos Yo creo que Mobley Es difícil O sea Me es difícil Imaginar un escenario En el que Cleveland No cree En Mobley Como jugador Pilar absoluto De futuro ¿Sabes? Porque De verdad creo que Tiene muchas cosas Y es tan dominante Tan determinante En defensa Tiene tantas posibilidades También en ataque Lo que pasa es que No ha desarrollado Es lo que os digo Muchas de ellas Pero las posibilidades Se le ven Pero yo creo que O Mobley empieza a tirar De verdad O sea De verdad No un triple por partido O empieza a tirar Tres, cuatro triples por partido Empieza a ser una amenaza En el tiro exterior O esto no va a poder No va a poder ser Un poquito ¿No? Tampoco hace falta mucho Tipo Jaren Jackson Por ejemplo Por decir un nombre Pero hombre Jaren Jackson tira mucho Tira cinco o seis triples por partido Por eso Por eso Pero que ir hacia eso Claro, claro O sea Jaren Jackson empieza a tirar Tira dos con cuatro El primer año Y luego ya Seis y medio Cinco y medio Pero es que Mobley ha tirado Uno Mobley tira uno Pues hacemos un pasito Durante los tres primeros años Como Jaren Jackson O sea Tiene que multiplicar Mínimo por tres Sus intentos Mínimo Sí Mínimo por tres Tira tres, tres y algo Y ver qué pasa Si no Ya os digo Es muy difícil Es que en la ANB actual Fijaos Es que hay datos Que son clarísimos Los finalistas De la temporada pasada Son Dallas Y Boston Que son los dos equipos Que más triples tiran Durante todo el año Sí, sí Dos y dos Son cuatro Hay veces que es Y están todos Entrenadores de estos Que se fijan mucho En la matemática Y que van mucho A que el triple Tiene un valor tremendo Porque además Ahora es fácil Entre comillas Encontrar jugadores Que están en el 37 38 39 Es más o menos fácil Por el desarrollo De los propios jugadores Técnico Encontrar ese tipo De tiradores Entonces Tiene un valor tremendo El triple Y tener dos jugadores En tu quinteto Que no tiran Dramita Es insostenible Yo creo A largo plazo Para un equipo Que tiene aspiraciones Sí Bueno Ahí está Creo que se ha hecho Un buen vídeo Tengo el feeling Bueno A ver qué nos dice José Manuel Calderón Familia Nos vemos mañana Con Los Ángeles Clippers Os queremos Chao